La Fiscalía General de la República acusó formalmente a 14 personas implicadas en una red liderada por el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, que habría movido cerca de 6 millones de dólares de forma ilegal. El requerimiento fue presentado en el Juzgado XI de Paz de San Salvador, hasta donde fueron llevados los 10 capturados, incluyendo a Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, esposa de Reyes, quien se quejó del trato recibido por los agentes de la PNC. Como parte del proceso, la Fiscalía solicitó al Juzgado habilitar la etapa de instrucción y ordenar detención provisional para los detenidos. La Policía aún tiene pendiente la captura de cuatro personas como parte del proceso, entre las que destaca la del mismo Sigfrido Reyes, quien se sospecha que se encuentra en algún país de Europa.